Pedro Sánchez se enfrenta a un curso político cuando menos curioso, muy complicado. El tipo abrió el curso político diciendo que iba a perpetuarse en el poder hasta cumplir la legislatura. Supongo que él pensará que muchísimo más. Además dijo que iba a subir los impuestos. Lo segundo seguramente sí, pero cada vez lo tiene más complicado en esta legislatura que lo mismo se le atraviesa al trilero de la Moncloa. La mayoría parlamentaria de Pedro Sánchez en el limbo. Todos los apoyos que están en la cuerda floja. Mientras Pedro Sánchez cambia su núcleo duro para sentirse protegido en Moncloa, su debilidad comienza a ser más que patentes, señores, en el Congreso de los Diputados. Si en su investidura como presidente del gobierno logró cosechar un total de 179 votos, recuerdan tres más de los necesarios para la mayoría absoluta. En estos momentos al menos 13 de estos votos se encuentran en la cuerda floja. En unos casos por promesas incumplidas, en otros por falta de alicientes y en el último por tener una traición personal que aún no está claro los efectos que pueda tener. Con todo, es evidente que el Ejecutivo ya no tiene garantizada la mayoría que le permitiría seguir adelante con su plan de gobierno y aprobar los presupuestos generales del Estado. Hoy más cerca de volver a prorrogarse que de salir adelante. De ser así, sería la cuarta vez en seis años que Sánchez no consigue o directamente renuncia a aprobar sus cuentas. Bueno, lo que pasa es que luego en una moción de censura yo creo que cerrarían filas y prietas todas las fuerzas apoyando al dictador electoral que tenemos. Porque lamentablemente no hay manera ahora mismo parlamentariamente de poderlo sacar del poder. Una cosa que pierde alguna votación concreta, que no pueda aprobar mejor los presupuestos, pero el tema está en que una moción de censura es inviable porque todos se pondrían detrás de él, porque todos van en el mismo barco. Yo creo que siempre lo van a apoyar porque tanto la banda terrorista ETA, que tiene tantos representantes dentro de H. Bildu, como los delincuentes de Junts y de Esquerra que han generado o generaron un golpe de Estado robando, dedicando dinero público al golpe de Estado en lugar de a la educación pública y a la sanidad pública. O sea, todos estos delincuentes y asesinos que están apoyando hoy al Partido Socialista Obrero Español, a Pedro Sánchez, yo creo que ninguno de ellos se les pasa por la cabeza que puedan conseguir tantas bicocas y tantos beneficios como teniendo al socialismo en el gobierno. Desgraciadamente creo que una moción de censura, que ha habido dos, es distinto perderla por pocos votos a como desgraciadamente el Partido Popular pues siempre hace muletilla del Partido Socialista y hay que recordar que el Partido Popular se abstuvo en las dos últimas mociones de censura a Pedro Sánchez, lo cual para mí es inexplicable. Le comentábamos también, ¿verdad?, que Junts está dispuesto a tumbar los presupuestos pero no quiere a Sánchez muerto, lo quiere en estado de coma, ¿no? Tenerlo cogido por donde sea, ¿no? Hombre, en una negociación siempre tienes que intentar buscar estar en la parte más fuerte y la parte más fuerte precisamente en este caso es la capacidad de hacerle daño y la capacidad de no saber nunca si lo tienes a tu lado o no lo tienes a tu lado. Eso es lo que practican sus socios. Que vuelvo a repetir, la banda terrorista ETA tiene muchos candidatos hoy en día incluso siendo representantes institucionales a través de H. Bildu, es un hecho. El mismo Tegui, el presidente de H. Bildu, estuvo detenido por pertenecer a esta banda asesina de ETA pero apoya al Partido Socialista. Esta gente evidentemente siempre va a intentar buscar una posición de fuerza para negociar y sabe que eso lo puede hacer perfectamente con el Partido Socialista y con Pedro Sánchez. Desgraciadamente porque la ética, la honradez, pues no es la nota característica del socialismo. Contábamos precisamente, Juan de Dios, estos días que Otegui ya está cobrándose la factura naturalmente a Sánchez y ya propone un concierto vasco y naturalmente habla de País Vasco y de Navarra. Claro, pues sí, el Partido Socialista ya se lo ha concedido a los separatistas, a los excesionistas, a los delincuentes de Esquerra Republicana y de Junts. Desgraciadamente, bueno, pues esta es la situación en la que estamos. Los vascos ya tienen el concierto vasco. O sea, en realidad lo que pretenden es la unión política de Navarra con el colectivo para hacer el mito de Euskadi, que es el mito incluso de las provincias francesas vascas, que traían un poco la Francia centralista que nunca lo va a permitir. Pero con todos los apoyos, pasándole factura, ¿cómo va a gobernar este hombre? Es una pregunta llena de ingenuidad. Bueno, es que yo creo que no gobierna, yo creo que se mantiene el poder. Es que no gobierna. Si uno lo piensa, dice, ¿qué ha hecho en cuanto a la calidad de la enseñanza pública? Cero. ¿Qué ha hecho en cuanto a la sanidad pública? Si vemos, hoy en día la sanidad privada está desbordada porque la sanidad pública está tan desbordada que se ha derivado a los seguros privados. De tal manera que si una persona que está en algún seguro privado de sanidad pide una consulta, normalmente viene a tener un retraso de seis meses o nueve meses, cosa que antes no ha pasado. Claro, porque la seguridad social está colapsada. Y entonces todo ese colapso de españoles que dicen oiga, yo tengo un problema y quiero ir a la enseñanza pública y se encuentran que le daban cita para dentro de un año y dicen, bueno, pues pago 30 euros al mes, me voy a una sociedad privada y tendré, oye, pues en una o dos semanas cita. Pero ahora viene Mónica García a meter la pata. Seis y nueve meses en la sanidad privada. Pero, ojo, en la sanidad privada te dicen, si es una consulta privada tiene... Es decir, este señor, este señor que está apoyado por terroristas y por delincuentes, por ladrones, o gente que, bueno, que se ha autoamnistiado el delito, ha conseguido que la educación pública vaya para abajo, que la sanidad pública vaya para abajo, que los impuestos suban, los impuestos que es de cualquier trabajador español. Y más que van a subir. Que no tienen Lamborghini, que no tenemos Lamborghini. Y más que van a subir. Es decir, este hombre gobierna. Este hombre no gobierna. Este hombre lo que hace es despedazar España y repartirlo entre asesinos y delincuentes y ladrones.